En este vídeo voy a enseñarles tres trucos muy básicos que quizás no habían tenido en cuenta y con los que pueden mejorar sus retratos. Bueno, vamos a hacer esto sencillo. Primer truco, utilizar elementos frente al lente. ¿Cómo así? Para este truco vamos a necesitar dos cosas. La primera, un lente de gran apertura. La segunda, un objeto. Puede ser cualquier objeto que puedas sostener en tu mano. Y el truco es el siguiente. Ustedes toman a su sujeto y lo colocan en posición y van a colocar objetos pequeños frente al lente para crear una sensación de profundidad. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos la cámara y abrimos el diafragma lo más posible. Y vamos a colocar algún objeto frente al lente. Ese objeto va a salir totalmente desenfocado por dos razones. La primera está muy cerca del lente y la segunda, tu punto de enfoque va a ser el sujeto. Mi objeto favorito para colocar en este tipo de fotos es un prisma o algún cristal. Si puede tener algún color, mucho mejor. Pero tú puedes poner cualquier cosa. Flores, por ejemplo. Esta foto, por ejemplo, que está aquí, las hice con flores. Tenía mi modelo más o menos a dos metros de distancia y coloqué unas pequeñas flores cerca del lente. Esas flores aparecen desenfocadas y son decorativos perfectos para la foto. Si tú utilizas un prisma, te va a dar un efecto como este. Y la ventaja del prisma es que descompone la luz y tú lo puedes utilizar incluso para proyectar luces de colores sobre el sujeto. Truco número dos. Aprender sobre los colores complementarios. Los colores complementarios son colores opuestos. Que si los combinas, te da color blanco. Por ejemplo, el rojo y el verde o el ciano. Vamos un momento a Photoshop y les voy a mostrar algo. Tengo aquí un cuadro de color rojo. Si yo presiono CTRL-I que se hace para invertir el color, me da el color cian. Eso quiere decir que el color cian es el complementario o contrario del color rojo. Si yo divido este cuadro a la mitad y solo a esta mitad le pongo color rojo y le doy en CTRL-I, miren cómo se intercambian los colores. ¿Para qué esto? Para crear un contraste con el color. Esta vez el contraste no lo creamos con luz y sombra como es normalmente visto, sino que vamos a crearlo con color. ¿Qué otros colores son complementarios? Por ejemplo, el color amarillo. Voy a buscar el amarillo más amarillo que pueda aquí. Vamos a pintar eso de amarillo. CTRL-I. El azul es el contrario del amarillo. Si yo coloreo la luz con amarillo y con azul, va a crear contraste de color. Ahora, ¿cómo coloreamos la luz? Hay dos formas. Si tú utilizas flashes, muchos de ellos traen accesorios que colorean la luz. Por ejemplo, este esclavo, yo puedo colocarle este gel de color azul y ya tengo color azul aquí. Entonces, si yo tengo uno azul y uno amarillo o rojo del otro lado, va a crear un contraste de color. La foto va a tener dividido color azul y naranja, o rojo, o amarillo, o el que le pongas. ¿Cuál es una forma barata si no tienes flashes o no tienes gels profesionales o accesorios como tal? En mi país lo llamamos papel celofán. No sé cómo lo llamen en México o en España o en Ecuador o bueno, donde vivas. Son estas hojas de papel. Muy baratas y con ellas puedes colorear la luz. Aquí tengo mi luz principal, de hecho. Si yo le pongo esto rojo, ya yo estoy de color rojo. ¿Sí ven? Entonces, con este truco tú puedes llevar más allá el cómo iluminas tus fotos, porque ahora no solamente va a ser la luz, sino que vas a colorear esa luz. Si puedes tener más de dos luces, mucho mejor, porque tú puedes darle una luz de color blanco a tu sujeto y puedes colorear el ambiente o el entorno con otros colores y eso se ve muy bonito. El tercer truco es bastante tonto y la verdad es que muchas veces no se nos ocurre hacerlo. Y ese truco es voltear las fotografías en todas las direcciones. Vertical, horizontal, en todas las direcciones. Voy a mostrarles cómo. Ustedes tienen, por ejemplo, esta foto que está aquí. Pues así como está muy bonita, sabemos dónde está ella, está en un lago, un agua muy tranquila, pero si nosotros volteamos esa foto, miren cómo cambia todo el sentido de la foto. Ya no parece que estuviera en un lago, ahora parece que estuviera saliendo de una pared de agua o de algo interdimensional. Podemos hacer muchas cosas simplemente volteando la foto. Miren cómo cambia todo en esta fotografía de cómo estaba antes a voltearla simplemente 90 grados. Miren, por ejemplo, esta fotografía de un reflejo en la calle. Si nosotros volteamos esta foto, vamos a hacerlo, voltear verticalmente, miren, miren cómo gana la foto en su aspecto artístico. Aquí ya está contando una historia. Es un reflejo el que va caminando y parece que fuera su sombra lo que está abajo cuando lógicamente sabemos que lo que está abajo son los pies reales del sujeto. Pero miren qué bonito se ve esto. Entonces, siempre que hagan una foto de cualquier tipo, volteenla hacia todos lados para ver cómo se ve mejor. Incluso pueden mejorar la lectura de muchas fotos. Generalmente, cuando nosotros leemos, lo hacemos de izquierda a derecha. Lo ideal es que en la foto el sujeto o el centro de atención esté en la derecha porque ahí es donde nuestra mirada termina cuando nosotros estamos leyendo. Entonces, puede parecer tonto pero cambiar el sentido, cambiar la dirección de una fotografía puede convertir una muy mala foto en una muy buena foto. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Espero les haya servido. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Se las voy a dejar por acá. Todas las semanas hago sesiones de preguntas y respuestas donde tú me dejas una pregunta en mi Instagram y yo trato de responderla lo mejor posible. Si no sé la respuesta, investigo y te respondo porque si yo no sé algo, pues a mí también me gusta saber y no me gusta que me esté encorchando con preguntas. Les habló Leo Vaquero. Nos vemos en un siguiente capítulo. Chao.